Como están mis fieles, seguidores y suscriptores, estamos aquí para jugar Super Mario edición mezcla de jefes Y se preguntan, ¿qué es mezcla de jefes? Pues todos los enemigos finales que aparecen en cada juego Así que, sin más que decir, comencemos Las típicas instrucciones de siempre A ver Codrillo, Carrot, Hombre de Gravis Variedad de juegos clásicos Ah, Metal Sonic A ver, intentaremos cometer Sonic Ah, ah, la canción de Sonic a la risa, no, móvete, móvete Ah, 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 Dios, no me dejó saltar, no Pero, no me hizo nada, ah, no me hizo nada Sí, llamo, no me hizo nada hasta que me golpeó Vamos a ver cómo matarlo Ah, se brinca con ese Uy, 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 deja de barrarte Estaba riendo, estaba riendo No, 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 no Mató Creo que es, lo más lógico es empezar desde cero Fuertel Ah, este es fácil Haz con ese Parece que solo hay que darle de golpes a la cabeza No, no es muy difícil Ay, uy Ay, casi muero Casi muero, pero no morrí Qué bueno que tengo doctorado En esquivamiento de huevos Ah, fue muy fácil Ahora vamos con el hombre de gravedad Ay, su música electrónica No, no Robotó la pelota y me pegó No Robotnik No, Eggman Ah, esa canción de Sonic the Hedgehog 2 De Green Hill Me gusta su cara como de Ay, ya no me pegues No Ven acá Ahí está Ah, ese fue su jacuptero Qué sigue Wispy Boots Ah, ese de qué es Si alguien sabe de dónde es ese enemigo Dejen en los comentarios Ah, qué es eso Es un árbol ¿Cómo el rato? Ah, qué hago Ah Tengo que pegarle en la boca Ah Voy a romper el hocico ¿Y con qué va a atacar? ¿Con manzanas? ¿Es en serio? No fue muy difícil Crocomire Crocomire Me suena Ah, es de Super Metroid Dios Al primer instante me mata Bueno Tendré que terminar esto Para poder pasar esto Y Si Si logro pasar esto Dan a like Eso que yo pienso Me tiras piedras Ah No No Otra oportunidad Ah También me tiras huellas de fuego No ¿Por qué no me tiras dinero? Se ve fácil Pero es muy difícil Tienda de ítems No Una flor Azul por algún motivo Bueno Vámonos Quiero ver qué hace esto A ver Uno Ah Me volví azul Ahora soy Mario Afeminado Ah Me congelo No Es en serio Cuando le di el golpe Abrió la bocota Este juego me está haciendo trampa Mire Me está trollendo Creo que tendré que demandarlo Ya El tercero es la vencida Y para terminar La pared de pico Se va acercando Cada vez más y más No Es para ti Es para ti No Voy a cortar el video Y lo volveré a Sintonizar Cuando haya matado a este dragón Bueno Después de estar Veinte minutos Batallando Logré vencer al dragón Pero no puedo vencer al hombre de gravedad Estoy Veinte minutos batallando Y no puedo Solo vean y juzguen Me mata Vean Doy un salto Le pego Y ya Vean Me mató Yo voy yo Buena conversación Voy a vencer a todos Hasta acá Menos a uno Que Bueno Tiene cabrón que no puede matar Ya me dio miedo Dios Que mal que no tengo doctorado En esquivación de pelotas Tengo que ir a Harvard A sacar un doctorado En esquivación de pelotas Deja de saltar Me ataque Nadie puede esquivar Me ataque Dios Dios Casi muero Uy Muerto Ahí está Vamos a ver Wiggler Ay Dios Una oruga Mano parece muy difícil Es como cuando Palla contra Heman Ay Dios No Vamos rápido Se acaban de meter Esteroides Voy a morir No 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 Espérate Espérate No Espera Espérate Uy Por allí Ay Dios No Va muy rápido Tengo que morir En cualquier momento ¡Ay Dios! ¡Ya se puso roja! ¡Ya se enojó! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Casi muero! ¡Ah! ¡Ya ni respetan! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Qué bueno que no comí nada! ¡Porque si no! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mini juegos! ¿Qué es esto? ¡Me cobran maneras! Me arriba y de... Apenas tomazos Bueno, vamos a probar de Yoshi Vamos a probar este ¿Y cómo le hago por favor? Ahí está Ahora tengo que comer mis maneras Es como Super Mario World Tengo que ganar dinero Se ve porque dinero es dinero Se ve porque dinero es dinero Estas bombazones que tienen los creepers adentro ¡Ah! ¡Ya ni respetan! ¡Ay! ¡Bájate! ¡No! ¡Es para ti! ¡Promo por no hablar mucho ¡Ah! 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 Si que aparecen igual Sonic The Hedgehog 1 En la segunda zona Pero no aparece con esta buena zona O sea O sea, ¿es en serio? ¿Me dispara donde estoy parado? O sea, ¿no puede cambiar de dicción? ¿O qué? ¿O qué? ¡Ay Dios! Espérame porque pasan momentos En los que no hablo Pero es que... Es mucha concentración Craco ¡Ah! 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 ¡Un ojo! ¡Sue andale con un ojo! ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me comí una vida! ¡Estoy muy desgraciado! ¡Ah! Creo que tengo cinco vidas ¡Por allá, güey! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Dónde estamos tan bien? ¡Bájate! ¡Por ahí resistencia! ¡No! Muy astuto Se baja cuando viene su hijo No sé Si alguien sabe dónde es este enemigo Dígamelo ¡Uh! ¡Bájate! ¡Eyá! En la parte del camino ¡Eyá! ¡Se reticen! ¡Eyá! 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 ¡Wájate! Casi muero Basta, tal vez Aquí tengo que matar primero, hay ojo allí, hijo Ah, no le pegué, pero le salté, es más heroico Ah, muerto Ah, Craco muerto, sí Solamente nos falta a Drácula Ah, ya me dio miedo Dicen que Drácula desaparece en las escuelas Y se pone a hacer exámenes Ay Dios, ya me comió una vida No, corre, no me sigas No, me está comiendo vidas Dios, Dios Ay Dios, perdón que no, pero ya me está comiendo las vidas Ahí va, ahí va Me estoy matando Madre de Atena Dios, tengo vidas Uri, ahí está Ya, bueno, logré completar Esperen, me te cortaré el video Bueno, logré vencer a todos A excepción de uno Así que ya saben Denle like Comenten Suscríbanse Y nos vemos hasta la otra Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!